¡Nuevo Chino! ¡Nuevo Chino! ¡Nuevo Chino! La historia fue la que se practicó Y después de varias horas de mucho remover El Baby Panda Baby al fin, al fin pudo nacer Cuando nació Zambrano quedó atorado en el vientre Por cabezón, extravó el doctor, él está atorado en el vientre Por panzón, cuando nació Zambrano quedó atorado en el vientre Por cabezón, extravó el doctor, él está atorado en el vientre Por panzón Por panzón, extravó el bar Por panzón, extravó el sistema de la calle Por panzón, extravó el bar